La columna que trabajó la producción del programa para hoy tiene una gran continuidad con lo que decía Daniel que tiene que ver con la participación de uno o sea, el instigador principal de la segunda intifada que se desarrolla entre el año 2000 y el año 2005 o lo que es considerado una provocación en su visita al monte del templo y a la mezquita de Al-Aqsa es nada menos que Ariel Sharon que fue elegido poco después del inicio de la segunda intifada el inicio de esta segunda intifada es en septiembre del año 2000 todavía presidencia Clinton es elegido en febrero del año 2001 como primer ministro israelí y había sido ministro de defensa durante las masacres las masacres de Sabre Chatila, de estos campos de refugiados en el este de Beirut, como comentaba recién Daniel y que en definitiva constituye en parte, como decía él una política sionista más allá de los extremos de violencia me gustó mucho esa última definición porque tiene que ver un poco esa definición con el marco en el cual se da la segunda intifada que venía, digamos, la discusión para el año 2000 venía de siete años de fracaso de implementación de los acuerdos de Oslo la última gran oportunidad que habíamos mencionado como resultado de la primera intifada la última gran oportunidad de alcanzar una solución de dos estados y que había tenido como protagonistas a Isaac Rabin y a Yassir Arafat y que venía ya para el año 2000 bastante cascoteada como posibilidad debido a la condición que tenía la posibilidad de instalar la capital del estado palestino en Jerusalén Este justamente es en Jerusalén Este donde empieza donde empieza y tiene lugar esta provocación pero de un modo muy sutil y muy especial para el mes de julio del año 2000 se habían dado los acuerdos de Camp David en realidad se llaman acuerdos de Camp David pero no se llevó a ningún acuerdo era un diálogo trilateral en ese momento entre el que era el gran hegemón estadounidense el gendarme mundial, Estados Unidos bajo la presidencia Clinton, como decíamos y Eul Barak por un lado y Yassir Arafat por otro aún estaba vivo y vigente el líder veterano de Fatah de la OLP y que además OLP había sido la organización designada por el mando nacional unificado palestino para llevar adelante las negociaciones y que había llevado con éxito las negociaciones en acuerdos de Oslo sin embargo, para los acuerdos de Camp David que no llegan a ningún acuerdo que se dan un mes antes de la segunda indifada la discusión era el estatus de Jerusalén Este y es justamente este lugar el que visita Ariel Sharon con permiso de las autoridades de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina se da una serie de protestas porque él entra con todo su equipo de seguridad supuestamente va a hacer una visita pacífica porque cerca está la zona del Muro de los Lamentos y el gran templo de... el Monte del Templo que es un sitio sagrado para los judíos mientras que por supuesto la Mezquita de Al-Aqsa también lo es para los musulmanes tanto palestinos musulmanes y bueno, y va a ser una indifada que va a tener muchísimas novedades se reitera el uso de esta arma represiva que comentábamos para la primera de balas de plomo recubiertas de goma que es armamento letal o cuasi letal y se va a repetir un poco el esquema de generar estas provocaciones generan protestas masivas esas protestas masivas son reprimidas esa represión conduce a protestas con molotov y con piedras lo cual conduce a represión militarizada ya con helicópteros de ataque con tanques y toda esa escena y esta espiral se va a dar durante 5 años recordar una vez más que digamos la masividad de la represión va a generar muchísimas víctimas civiles y entre ellas un tercio aproximadamente de niños y según Human Rights Watch y otras organizaciones la mitad de las víctimas palestinas no tenían digamos participación ni en manifestaciones ni en enfrentamientos ni en nada parecido a men de que las víctimas son víctimas digamos independientemente de su participación en protestas legítimas por su independencia pero básicamente las escenas en Cisjordania y en Gaza van a recrudecerse las consecuencias de esta segunda intifada van a ser muchas entre ellas la creación del muro de contención en Cisjordania las elecciones en las que jamás sale vencedor en 2006 por aplastante mayoría la propia elección como decía al principio de Ariel Sharon que aparece como en ese momento el Likud y es alguien muy parecido a Netanyahu y es un precursor claro de la política dura el Likud y que aparece como salvaguarda para los israelíes que ven en estas protestas siempre un peligro hay que decir que obviamente que hubo después de la primera provocación hubo una manifestación masiva palestinos contra israelíes en el muro de los lamentos también la primera vez que va a haber marchas masivas de israelíes judíos contra israelitas de origen palestino o sea ciudadanos israelitas pero de origen árabe con consignas de odio muerte a los árabes y demás y también donde van a debutar la yihad islámica jamás ya había aparecido pero jamás ahora se va a hacer fuerte en la franja de Gaza y la yihad islámica un poco en los dos territorios van a aparecer los atentados suicidas los conductores de ships atropellando concentraciones de soldados israelíes en autostop y en definitiva la lucha va a ser irregular y violenta a lo largo del ciclo pero para que nos demos una idea en 5 años hay 3.000 muertos palestinos y 1.000 muertos israelíes como para comparar ¿no? el volumen de violencia que estamos viviendo ahora actualmente no tiene parangón y la segunda entifada fue un hecho fue un hecho crítico en el devenir de los acontecimientos ¿no? por esto de el muro de contención la elección de jamás y bueno y el ascenso de las alas duras y finalmente el fracaso de los acuerdos de Oslo a partir de aquí va a haber una especie de lucha constante intermitente es la primera vez que se secuestra bueno se secuestra al soldado Galit para para reclamar la liberación de prisioneros palestinos y toda una serie de cosas que vamos a ver que se van a ir repitiendo ¿no? como decíamos después de la primera entifada el protagonismo pasa a las facciones palestinas locales bueno así que ese es un poco es un poco el hecho ¿no? entre 2000 y 2005 fijémonos que son años críticos donde todavía al principio de la entifada no habían ocurrido los atentados del 2001 en Estados Unidos y para el final de la segunda entifada ya vamos a estar en la presidencia de la segunda entifada que se va a ir a la segunda entifada y a la segunda entifada que se va a ir